¡Ok, maldito! ¡Bienvenido pa'l Distrito! En el documento de texto. ¡Bien! ¡Vamos allá! Bien, amigos, pues ya estamos aquí. Ya veis que está bastante tocado. ¡Y bien! No, la música es súper alta, así que bien, le daremos a nueva partida para que se nos carguen los antiguos datos que yo ya tengo metidos aquí. Y le dais a que sí, a crear. Y os dirá ahora mismo, mirad, lo está creando, pero os cargará los archivos que yo tengo. ¿Ves? Habilidades y parámetros importados del archivo guardado de Dragon Ball Z.Budokai 3 edición. ¿Veis? Ya se os ha puesto todo. Bien, cosas malas. Esta es una versión 1, por lo visto, y hay una versión 2 que está bastante mejor, pero no he logrado descargar. La única que he conseguido ha sido esta. Así que bien, vamos a mirar el duelo, amigos, para ver los personajes que hay. Es una pena porque la versión 2 está bastante más tocada. Por favor, si alguien tiene acceso a esa, por favor, que me la pase o que me diga algo en los comentarios, por favor, que yo siempre estoy pendiente. Bien, daremos una pasada muy rápida a todos. ¿Veis? Ya tenemos aquí a Goku, a F. En este traje tendrá la transformación hasta el Super Saiyan 5 y en este será el normal original. Bien, también tenemos a Chico Goku y, pues, un Chico Goku, pues, más Z, ¿no? Vale, tenemos a Chico Gohan. Por eso digo, aquí hay, en la otra versión que hay, la versión 2, tiene bastantes mods más tocados. Aquí hay muchas personas originales. También está este, pues, por ejemplo, que este es mod. O sea, ahí tenemos a Goten, Goku GT, vale, tenemos a Vegetta, Vegetta GT. Y también tendríamos un Vegetta que llega hasta, creo que es este, el que llega hasta el Super Saiyan 5. Ahora lo veremos. Echaremos un par de combates, Trunks también. Vale, ahí veis, en Chico Trunks también parece, pues, el Chico Vegetta, ¿no? Vale, Kirilin. A ver si tiene alguno más escondido, vale. Vale, Piccolo, que tendríamos también a Paiku Han. Vale, Piccolo con Kappa, Tenzin Han. En la nueva versión creo que está tiencha, ya ha metido ahí. Por eso digo que ahí falta, faltan cositas. Y también habría otro personaje, el Mr. Satan, ese robotizado, no sé. Es Kaioshin, tenemos a uno de esos también, otro Kaioshin. Vale, Uv. Y donde tenemos a Uv, pues, tenemos a este, al hermano Vegetta, puede ser. Vale, Raditz. Vale, original. Nappa. También, no, original como en este. Y ahí digo, si alguien tiene la versión 2, por favor, porque yo ya le he hablado al Kukado, pero a saber si me responde, ¿no? Así que si alguien tiene la Dark Saiyan versión 2, esa que sale en la portada, Goku y Vegetta en Super Saiyan Blue, por favor, decírmelo este nuevo. Vale, tenemos al Dr. Gero y al Dr. Mew. Vale, es él. Por favor, porque yo, nada, en su blog, que os lo dejaré en la descripción también, pues yo no he podido encontrar nada, así que... Vale. Aquí tenemos, sí, aquí ya tenemos un Broly Super Saiyan 4, contra este lo usaremos. O sea, que tenemos también a Saiko, bien. O sea, vamos a ver, tenemos eso, tenemos mods aquí, pues eso, un fantasma de Goten. Sí, mirad esto, Kiru. Vale, vamos a empezar usando, pues, vamos a hacer un... aquí, este Goku, ¿vale? Ya como tenéis el Sabe, pues le tenéis todo para echárselo, vamos a ponerle ahí barras de vida-muerte y vamos a coger ese Broly, ese Broly, yo lo quiero ver, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Lo tengo que saltar. ¡Vamos, Broly! Ahí está. Mirón de Bardock. Este, vamos a ponerle este. Me he leído la vida, avance, bien, Perse. Bien, los mapas creo que son todos los originales. Así que no veremos nada nuevo. Ya llego, a ver si consigo esa versión 2, porque está bastante mejor con los Super Saiyan Blue y todo. Bien, vamos a la zona urbana, bien, vamos allá. Bien, amigos, ya sabéis que si os gustan los vídeos, os descarguéis los archivos, por favor, suscribiros, que es un gran apoyo para el canal. Y muchísimas gracias a los que siempre apoyáis el canal y si me queréis apoyar más a 100 miembros, muchas gracias, amigos. Bien, vamos allá, amigos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En qué se transforma? Creo que se transformará en el Super Saiyan. Súmico aquí. Ahora le veremos. Ahí está. ¡Ah, hombre! Me vas a poner así enfadado. ¡Oh! ¡Vale, Brody! ¡Vale, cañita! También me sé enfadar. ¡Oh! ¡Esa te va a doler! ¡Oh! ¡Pero, set, go! ¡Quiero esperar, eh! ¡Darnest! Me va a ser chocolatoso. ¡No son palidulso! ¡Uy, me he despistado! ¡Jabón! 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 cañita, cañita el Broly grande vale, esta caliente vamos, vamos vamos con esto bien, bien, bien se le ve como si tuviera la camisa vale, vamos a elegir otros personajes para probar fusiones o algo obviamente con Goku vamos a probar a Gogeta en su fusión Super Saiyan 4 Gogeta, a ver y aquí vamos a coger a Psycho, venga y vamos a ver zona urbana, pero le damos al cuadrado para entrar esta vez cuadrados el aleatorio, ¿cuál es el círculo sería para entrar en el mapa destrozado? si, si vayas al círculo, entráis en el mapa destrozado, eh bien, bien bien, bien ¿Sabes que no puedes matar a mí? ¡Tienes usado los Dragon Balls 2! ¡Vamos! ¡Cartigo para el Saiko! A ver si el señor J algún día se atreve con el juego. Bueno, se atreve. Yo es que no lo he visto nunca subir del Budokai 3. Me sería interesante verlo jugar este juego. Vamos a hacerla mal. ¡Ah no! ¡No sale mal! ¡De verdad no sale mal! ¡Oh sí! ¡Ah sí! ¡Qué malo! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Grabia pura! ¡Ah! ¡No tiene ataque aquí! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Genial, eh! ¡La fusión siempre está muy bien! Bueno, amigos, pues ya digo, a ver si alguien es capaz de darme la versión 2 Vamos a agradecer en el alma Uf, no puedo confiar Me va a poner complicado ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Digo cuántas veces lo puedo esquivar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vesita! ¡Ah! ¡No te digas que te ibas a salir así! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! O sea, ¿que hacemos la que antes se hablando de ella? ¡Oh, Dios mío! ¡Que hora si! Bueno amigos pues ya sabéis Ahí tenéis el PKG para darle a vosotros Todas las pruebas que queréis probar todos los personajes Ya veis que según el traje También cambian las transformaciones Así que bien amigos si me conseguís la versión 2 O si la tenéis por favor pasármela O decirme algo en los comentarios amigos Porque yo en su blog no lo encuentro Así que eso amigos Espero que os haya gustado el vídeo Un like, suscribiros y nos vemos en el siguiente Hasta luego